Buah, y es así ok, saca el boleto pa' que te volvás de donde viniste Buah, ya sabés como es el distrito oeste, no hay más na', 2010, mafia negra, musiclan, 202 Todo lleva tiempo conocido y ajenos, pisa en el freno, pisa en el freno Todo lleva tiempo conocido y ajenos, pisa en el freno, pisa en el freno Todo lleva tiempo conocido y ajenos, pisa en el freno Todo lleva tiempo conocido y ajenos, pisa en el freno, pisa en el freno Es extraño, lo veo gritar su victoria, respetando años y siglos, pero no la trayectoria Que ironía, en Turra no halló prejuicios, sinceramente para MC es todo un desperdicio No es malevo, no es maldito, se derrite como estaño, reyes tienen una palma al frente, bajen un cambio Todo el tiempo cura y marca, el tiempo te hace ver, te hace olvidar cierta cosa y demuestra tu nivel ¿Qué es nivel? Altura que una cosa alcanza, quiero que pese ya de cero y que ponga una balanza Para ver donde arrancaste, saber con quien empezaste Consejo tiempo para no terminar en un desastre, raro que pases en una silla sin soñar Ni ha empezado tu carrera y ya la quieres terminar La prisa mata y quema lo que ve uno y escucha, al serlo mata los velos y el reloj quema una lupa Escucha, escucha, no te olvides de tu canto estúpido bajo la ducha Pucha, cállate que yo lucho, no servos más primero, simplemente yo te escucho ¿Por qué de arrebatarse? ¿Por qué no concentrarse? Respira 10 segundos, es hora de calmarse Castigo latido de mi corazón que me siga a mi modo Dejando micrófono abierto a dólar que viene con todo Che, estás yendo en quinta, bajaste un cambio pa' que sea distinta Tu trayectoria y no se manche con tinta Haga lo que te pinta, ponete en la boca una cinta Una finta pa' que pase de largo Porque entre años yo ya hice algo y ahora valgo Pa' la música es que salgo En este movimiento hoy sobresalgo Me recargo como si fuera una pila en fila Pa' verla a ustedes no hay fila Nene chiquito sin pelo en la axila Sin vivirla y ya se cree Godzilla La oíste papá, take it easy Así despacio como en bici Bien explícil, lejos como Missy Unido en crisis, fantaseando lujos como Lizy Yo soy completamente único con mi esencia Me gane el público, no digan que no se hacen la pistola Ustedes serán siempre copia de negro dólar Es inmoral de gozoso y pa' colmo Son un estorbo, yo lo deformo Dale pa'lante pero dale con reversa Porque si no, va a perder la cabeza Pisa en el freno, pisa en el freno Pisa en el freno, pisa en el freno, pisa en el freno Pisa en el freno, pisa en el freno Pisa en el freno, pisa en el freno Cuantas veces más lo vamos a tener que repetir Y esto uno más, simplemente, tirándolo, pa' donde lo tenemos que tirar